A mí me encantaría seguir con este tema, pero atención por favor con esta información porque creo, yo les pido mucha atención a esto y prepárense. Lo único que les digo, prepárense en esta noche Sebastián Cortano. ¿Le coloco a esta chica? Sí, ¿se acuerdan de Rose que estuvo con nosotros la semana pasada discutiendo con Aide Álvarez, la ex del YACA? Bueno, encontró una nueva víctima, por decirlo de alguna manera, porque está en conflicto, una guerra increíble en redes sociales con Freddy Vera, el churero. Sí, ella estaba haciendo un vivo en Instagram, el churero entra a ese vivo, empieza a escribirle de todo a Aide, perdón, a Rose, a Rose. Y Rose le trata al churero de a puta, perrado, maricón, pro y bisexual. Le dijo de todo, pero para que entiendan mejor, vamos con el material. Yo no le debo absolutamente nada a esta mierda de basura, a este hombre hipócrita, basura. ¿Quién puto se acuerda de vos cuando te ibas a mendigar por los canales con un trajecito que todo el día tenías, que te daban cinco minutitos como mucho para que te vayas a contar los chismes? Acaba este imbécil de agarrar y poner, ya nació el cureí. Te voy a decir una cosa, chure, seguí hablando al pedo y voy a agarrar, voy a lanzar un audio con un screen con un jugador de hace tiempo. ¿Cómo? ¿Saben por qué ahora él está así enojado conmigo? Como Lilian Ruiz, estaba viendo a un vivo mío, salió y dijo, ah, bueno, esta sí merece, porque ella sí hace esto y esto y esto. Y a él eso le molestó, porque a él le enviaron 150 dólares o algo, y ella me envió 750 a mí, que son cinco millones. Yo te voy a decir una cosa nomás, chure, yo lo único que quito es la careta de las personas. ¿Eso es lo que vos querés que yo haga contigo? Mira, que voy a contar hasta el nombre del macumbero donde vos te solías ir. Callate, chure, callate, churero, callate, porque voy a mostrar tu video donde vos la acosabas a ese jugador. ¿Te acordás o no te acordás? Te voy a enseñar una cosa a vos, viejo pelotudo. Yo no soy como vos, chupapija y chupacón. Para ahí estar entrando, yo no le estoy golpeando la mano a todo el mundo para pedirle un centavo como vos estás haciendo. Sí, callate, vos estás viviendo, ¿saben dónde? En un terreno fiscal que mi papá, mi papá se dio para darle a ustedes. Vos decís que en mi esquina cuatro mojón, ¿y vos no te acordás cuando alzabas travesti? ¿Querés que muestre foto? Chupapija. ¿Te pregunto? Callate, churero, chupapija. Esos sos vos. ¿Y sabés qué hubiese hecho con la tripa gorda esa con que vendés? Agarrás, tirarte el cuello, ahorcate, boludo. Vos lo que tenés que ir a limpiar tu boca, sos asqueroso que chupabas a pijaos. Puerco, come travesti, asqueroso. Ah, puta, rado, maricón. Trolo, eso te voy a decir, bisexual, eso sos vos. Te voy a decir una cosa que te va a doler en el culo también. Por algo Dios hizo lo que hizo también. El bebé de Lilian está descansando uno en paz, así como el tuyo. A Lilian le volvió a dar un bebé que ahora le va a hacer feliz. Y vos, el que está arriba, todo lo ve. ¿Y quiénes paga? Los inocentes. Muy fuerte, muy fuerte. Después de escuchar todo esto, todo lo que decía Rose, ya estamos nosotros aquí con ella justamente, una de las protagonistas en esta historia, en este versus. Por un lado, Rose, que está aquí en los estudios de Telefuturo, aquí con nosotros, haciendo la programación. Y Churero, que me parece que está en tu casa, vamos a hacer una cosa, por favor, porque ya veíamos todo lo que dijo, o escuchábamos todo lo que dijo Rose. Sinceramente, no me animo ni a repetir. De todos los calificativos, palabras de alto calibre. ¿Por qué te reí, Sebastián? Perdón. Zumbamente fuerte. Todo lo que dijo del Churero, estamos nosotros también con Freddy, que está desde su casa, tengo entendido. Vamos a escuchar. Ya le escuchamos, o ya recordamos todo lo que dijo Rose. Freddy, ¿cómo te va, Churero? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches a la audiencia. Y acá estoy en casa. Más que nada, agradeciendo la teleshow, que siempre me da la atención, y por la amistad que tengo con Sebas, y con Wada, acepté hacer este enlace para contestar a sus preguntas. Bueno, vamos a ver un poquito si podemos mejorar el retorno. Por favor, porque no se le está escuchando. Sí, se le entiende. Y que le saque el vibrador también al teléfono, porque se escucha cuando le llegan mensajes. Le llegan mensajes. Le llegan mensajes a Freddy. Bueno, vamos a tratar de mejorar. ¿Qué podés decir, Freddy, después de todo esto? Después de todo lo que escuchamos, y ya seguramente vos también, y estás al tanto de todo esto, de todo lo que dijo contra tu persona esta señora que está aquí con nosotros, Rose, que la conocés perfectamente, y quiero saber y queremos saber qué opinión te merece todo lo que dijo de vos, Freddy. Te escuchamos, por favor. De todo lo que dijo contra mi persona, no hay algo nuevo que haya dicho. O sea, en el tiempo que vengo haciendo medios, todo eso se dijo muchas veces y en muchos lugares. Lo que sí me afectó mucho y me hace latero otra vez mi corazón bastante fuerte, y mi señora se puede encerrarse en la pieza y a poner otro programa, es lo de nuestra criatura. Ese es fuerte. Lo otro es todo bien. Puedo dar la vuelta en mi culo, puedo hacer lo que quiera, pero esa parte es fuertísimo. Solo alguien que vivió lo que nosotros vivimos va a entendernos. O sea, que me dijo mi señora ayer, le dije, me invitaron para allá a teleshow y encontrarme con Rob y me dijo, Dios mío, me dijo, la ñan de Membú, ir a mí o mano por ajaja de cuera, o que le saca todavía el hueso a la carne, y esa parte es lo que es fuerte, Álvaro, porque esto es show, tele-show, farándula, churero, maricón, lo que quieras. Pero esa parte bastante fuerte estuvo. Y no sé, no tengo nada que opinar en contra de la señora. No la conozco tanto, la conozco por las redes sociales. Y sé que la pelea de ella, o sea, no tengo una pelea con ella. Y no sé, no sé ni qué puedo opinar, te juro. Ahora, yo le quiero consultar a Rose, que está aquí con nosotros, y verdaderamente quiero compartir algo. Si bien Freddy es parte del espectáculo, de la farándula, todos somos parte de este mundo, de este mundo mediático, por decirlo, como normalmente se dice. Y nos pueden decir de todo. Como vos seguramente estás jurado de espanto, y como nosotros también estamos jurados de espanto, y es como que ya estás acostumbrado. Ahora, te pregunto una cosa, Rose, hablar de Freddy de la manera que lo hiciste, y tocando ese tema tan sensible, ¿a vos te parece que estuvo bien? Contéstame con la verdad, por favor. Y si tenés que pedir disculpas, pedí disculpas, no hay problema. Más vale. Antes que nada, buenas noches, como siempre, una vez más. Agradezco por volver a estar aquí, aclarando este tema. Miren que yo también soy madre, y sé absolutamente lo que dije, y sé también absolutamente lo que él trató de dar vuelta, como él siempre hace las cosas. Trató de dar vuelta a algo que yo no dije. Y no le voy a pedir disculpas, siendo que eso no fue lo que yo quise decir, como él está acostumbrado a hacer. Él tira algo para que vos, como se dice el famoso, ponete el saco si te queda. Y yo le digo algo, a mí no me queda ningún saco. Y yo, si yo fallé como madre, si yo fallé como persona, con mil gustos, aquí, aquí, enfrente a él, y enfrente a quien sea, le voy a pedir disculpas, como se merece, porque yo soy humano y puedo errar. Pero lo que yo hice, lo que yo dije, en absoluto tiene nada que ver con su hijo. ¿Y qué quisiste decir entonces? Mencionaste lo de su hijo, su pérdida. Hiciste una comparación, inclusive con Lilian Ruiz, que pasó una situación parecida, pero ella sí tuvo un bebé, pero ellos no, porque los inocentes pagan... Y Dios todos los ve, algo para el estilo dijo. Entonces, ¿qué quisiste decir? Bueno, él antes que eso, posteó, Lilian tuvo su hijo a la mañana, agarró el posteo, porque sigue pichado por el tema del almuerzo, la merienda, no sé qué, eso a mí, en realidad, eso es aparte, pero a mí, él me metió, porque este señor está tan loco, porque plata, como él me dice, dólares no puedes verme, me dice, perfecto. Yo le quiero comentar, él puso, ya nació el cureí, puso, porque supuestamente Lilian Ruiz, pues famoso cure, más no, no sé si me doy a entender, cómo él a una criatura que acaba de nacer, le va a decir, ya nació el cureí, yo no soy pelotuda. entonces yo me callé y en el transcurso de la tarde hice mi vivo y salió y dijo, gente, estoy preparando ya la merienda para el día de los chanchitos, de los cerditos, refiriéndose así a los chicos. o sea que, vamos a aclarar, si vamos a hablar las cosas y vamos a decirte al cual son, digámoslo de frente, Freddy, no vamos a tirarnos así, tipo, porque yo también sé jugar el juego que vos querés jugar, solamente que a mí no me sale porque yo no soy cínica, te lo voy a decir en tu cara y te lo voy a decir bien, y disculpas, no te lo voy a pedir porque yo no nombré, ni siquiera jugué con la memoria de tu hija, que a vos tu conciencia te pese, es otra cosa, no la mía. No, en el video sí estaba claro que dabas a entender, y eso es porque yo vi varias veces a mí, claro, pueden volver. A mí me pareció súper fuerte, seguramente Freddy está muy acostumbrado, pero...